La situación que acabamos de vivir en nuestro país nos pone, nos coloca frente a una situación que nos ayuda a pensar en la dimensión que la fe tiene de responsabilidad social. Los cristianos no podemos pensar nunca que creer es un hecho privado. No somos creyentes para cultivar una relación con Dios que nos encierra una burbuja, sólo Él y yo. De ninguna manera. Creer no es un hecho privado. Creemos gracias a otros. Dios nos comunica su amor, nos ayuda a experimentar su amor, se acerca a nosotros a través de otros, a través de la iglesia. Esa iglesia que muchas veces es nuestro padre, nuestra madre, nuestra familia que nos lleva ante la iglesia de Dios para que recibamos el bautismo y que nos forman en primera instancia en el descubrimiento de Dios como amor, de Dios como una relación fundamental. Y luego esa experiencia de fe se va a ir incrementando a través de todo un camino en el cual vamos a encontrar a muchos hermanos. La fe no es una realidad pues que se viva en la esfera más privada de la vida y que por eso tiene que ser vista como algo sumamente íntimo, carente de implicancias sociales. Un hecho personal, sí. Personalísimo, sí. Individualista, jamás. Es un hecho personal, sí, porque el acto de fe compromete al hombre entero en su absoluta libertad. El ser humano que posee inteligencia, que posee voluntad y posee libertad es quien cree. Y en ese acto de fe compromete toda su inteligencia, toda su voluntad, toda su libertad y no hay aspecto alguno de la persona que no quede comprometido e involucrado en el acto de fe. La fe ilumina nuestra inteligencia, educa nuestra voluntad, perfecciona nuestra libertad. Pero ese acto personalísimo tiene una dimensión social. En primer lugar, porque la fe nos llega, como ya hemos dicho, por medio de la iglesia. Esa iglesia primero representado muchas veces en nuestra familia. Y es a través de otros que vamos siendo formados en la fe. Y vamos aprendiendo a vivir en comunión, en relación con otros creyentes. Pero no se encierra solo en esas personas del núcleo más cercano a nosotros, sino que la fe exige una responsabilidad social de quien cree, una dimensión pública que nos lanza en primer lugar a dar testimonio de nuestra fe, a vivir según el estilo de Jesús. Y cuando se vive según el estilo de Jesús, sucede entonces que nos hacemos responsables, como ya lo hemos señalado en otra ocasión, compasivos, y ese vivir responsablemente, compasivamente, nos ayuda también a pensar no solo en nuestros intereses, no solo en lo que a nosotros nos aprovecha, no solo en lo que para nosotros es bueno, sino en el bien común. La fe tiene esta responsabilidad social que nos lleva a pensar que si cada uno de nosotros cumple con los propios deberes, si cada uno, desde la certeza de que así respondemos al amor de Dios, cumpliendo nuestros propios deberes, lo que nos toca en los diversos ámbitos de la vida, así vamos construyendo una sociedad más honesta, más justa, una sociedad más digna del nombre cristiano. El cristiano, en la vivencia de su fe, ha de rechazar todo lo que es indigno del nombre cristiano, corrupción, injusticia, aprovechamiento del otro, actitud de sacar ventaja, hay que rechazar todo lo indigno del nombre cristiano, y vivir lo que el nombre cristiano significa, generosidad, amor, entrega, servicio al estilo de Jesús. Que el Señor nos conceda descubrir esa dimensión de nuestra fe para que así, juntos, allí donde estemos, hagamos grande nuestra sociedad y hagamos grande ese Perú que todos amamos. ¡Gracias!